Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? El día de hoy estamos en el episodio número 41 con Charlie Mejía. Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Saludos. Gracias a ti por aceptar y hacernos el espacio. Y pues para empezar me voy a aventar tu background para irte conociendo y pues ya empezamos el cotorreo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues Charlie Mejía o Carlos Adrián Mejía es licenciado en Administración de Empresas, director general y fundador de Grupo Mexicabas, donde tiene pues tres divisiones que es la comercializadora, la inmobiliaria y la proveedora. Además también eres director de Charlie Trucking Logistics, empresa de autotransporte a nivel nacional. También fuiste director bancario de Banamex o Bancomer. Bebuga, de Bancomer. Ah, de Bancomer, pero también trabajaste en Banamex, ¿no? En Banamex, esa fue mi universidad. Perfecto. Tienes también una certificación por la Asociación Mexicana de las Instituciones Bursátiles, ¿no? Y hay por ahí otra empresa en el background que no supe cómo se pronuncia. Woba. Woba. Ok. Woba Alimenti. Ok. Y esa es una empresa comercializadora de productos alimenticios. Así es. Perfecto. Por ahí también leía que tú trabajaste en Oxxo. ¿Fue de tus primeros trabajos? Fue de mis primeros trabajos. Ok. De Oxxo fue a 7-Eleven. Ah, ok. Sí. Y antes de empezar, normalmente empiezo preguntando como toda la historia de las empresas, pero me llamó mucho la atención de que empezaste en Oxxo y cómo estás ahorita, ¿no? Con, pues, todas las empresas, fundador, director y todo el recorrido que se me hizo muy fregón. Todo eso como, o sea, muy inspiracional, pues, ¿no? Para alguien a lo mejor que va iniciando. ¿Tú en ese momento cuando trabajabas en Oxxo, ya te veías como director de empresas? O sea, fundando tantas empresas como las que tienes hoy. Me miraba teniendo un negocio. Ok. Sí, me miraba teniendo un negocio, pero no las empresas que tenemos hoy por hoy. Ok. ¿Y no tenías idea de qué negocio, sí? No. Ok. Solo que era tener un negocio y ser empresario, vaya. Me gustaba mucho la venta también. Ok. ¿Y, pero tenías marcado ya un camino, un plan, o nada más era como que tengo la idea, no sé cómo voy a llegar, pero... Sí, no tenía bien marcado el plan más que el objetivo. Ok. ¿Cuántos años tenías ahí, por ejemplo, cuando te chamabías en Oxxo? 17 años empecé a trabajar. Ah, pues, estabas morro, ¿no? Sí. Pues bueno, Michardy, para empezar, platícame, pues, ¿cuál fue la primera empresa que fundaste? ¿Cómo empezó la historia? ¿Por qué la fundaste? ¿De dónde nace toda la idea? Perfecto. Fíjate que trabajando en el banco, tenía muchos clientes que de repente, pues, te quedas con el contacto y el cliente te pregunta cosas que a veces... En este caso era un cliente internacional, un cliente chino. No tenía nada que ver aquí en México. No sabía mucho. Y este cliente me preguntaba siempre como, oye, ¿tú sabes dónde puedo conseguir este producto? Y yo en mi mente siempre tenía como el comercializar a mayor escala. Ok. O sea, algo, ser intermediario nomás, pero hacer la conexión para, pues, ganar algo, ¿no? Siempre buscando el negocio. Y en este caso, digo, eso lo tengo por una cuestión ahí de mi papá. Me platicaba del árabe que inició con los Waldos, que antes eran otro tipo, era otro nombre la tienda. Ok. Y luego inició con los Waldos y me platicaba mucho de ese árabe que comercializaba por mayor. O sea, ¿el fundador de Waldos es un árabe? El fundador de Waldos. Ok. Entonces, que él era una persona que, ay, tengo un camión de Sopas Campbell's. Ah, yo tengo dónde venderlo. Y lo vendía. Ok. Y ni siquiera vendía dinero, nomás llegaba el recurso a pagar el camión, pagaba él, hace la conexión y ahí ganaba. Ok, el intermediario, el broker, pues. Era el broker, así es. Entonces, me gustaba mucho esa historia. Ahí yo traía la semillita, ¿no? Entonces, cuando comienza este tema de Mexicabas, pues, eran por las preguntas de este chinito, ¿no? Ok. Luis se llama, Luis. Y me decía, amigo, tengo, ocupo suelo de leche. Esa fue cuando empecé ya como que estábamos en pandemia, bendita pandemia, que nos dio la oportunidad de tener tiempo poquito más de sobra y empezar a buscar otras opciones, ¿no? Y aparte no dormir. Era no dormir, era como, estaba pensando qué más podemos hacer. Y este chino me pregunta por el suero de leche. Mi mente fue millonaria en ese momento. Porque me dijo, ocupamos ocho mil novecientas toneladas al mes. Y yo, ocho mil novecientas toneladas al mes. Dije, pues, órale. Y empecé a sacar, dije, ¿con qué ganamos un peso de kilo? O sea, ¿cuánto sería, no? Eh, y posterior a ello, no se dio lo del suero de leche, porque me puse a investigar y dije, oye, ¿por qué no estoy dando con los sueros de leche? Pues, no somos productores México, somos productores al dos por ciento. Rusia es productora, el mayor productor de leche. Entonces, empecé a investigar los países, los, Estados Unidos, perdón. Estados Unidos son los españoles productores de leche. Y dije, pues, no puedo sacarte el suero de leche de México. Sí. Entonces, ya ciertas cosas, pero íbamos buscando el cómo así, ¿no? Ok. Pero yo ya te las había pedido a ti, ¿o no? Sí, 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 mijo. Si tú lo haces, tú pónmelo ahí y vemos cómo hacemos lo del dinero. Te pagan y llega la embarcación a China. Ok. Porque ellos necesitan mucho suero de leche, ya que ellos no producen leche. Ok. Entonces, ellos ocupan darle de, con ese suero de leche, de comer a los animales, más que nada, ¿no? La engorda. Ok. Entonces. O sea, ¿era como ganadero a él o qué? Eh, a la gente que le iba a vender. Ah, ya. Sí. O sea, era por mayor, porque ocupan bastante. O sea, él era otro intermediario. Él era otro intermediario. Ok. Donde iba a ganar conmigo e iba a ganar con los de allá. Muy seguramente, ¿no? Se vale. Claro, claro. Es parte del negocio. Es parte del negocio. Y, pues, ya dije yo, pues, como si lo han pidido en Estados Unidos. Entonces, empecé a hacer llamadas a empresas de Estados Unidos, correos. Siempre me ha gustado mucho buscar el cómo sí. O sea, si alguien me dice, no se puede. Ah, cómo no, me aferro, me aferro. Aunque a veces me meten problemas, ¿no? Ok. Y este. Entonces, ya. Ahora sí que, por más que hablé de Estados Unidos, que estuve buscando y dije, no, esto es sobre leche. Ya creo que no se va a hacer. Está muy cabrón conseguir eso. Está muy cabrón. Y luego, pues, también ellos pedían como, ¿y cuánto vas a comprar? ¿Quién eres tú? Ok. Y yo, sin tener una empresa, sin... Pues, soy Carlos. O sea, no. Sí. ¿Tenían ningún antecedente, nada? Nada. Nada, nada, nada. Y yo decía, pues, sí, cierto, ¿cómo me estoy presentando? Como que de ahí ya empecé como que, ay, tengo que hacer otro chip. Ok. Y ya, a los meses me dice, oye, amigo, ocupo azúcar. ¿Tienes alguien que compre azúcar al pomayor? O sea, a pesar de que no le conseguiste, ¿te volvió a decir? Me volvió a decir. ¿Por qué no se dio por vencido? No se dio por vencido porque, como yo siempre le mandaba información de lo que sí iba consiguiendo del suero de leche. Ah, ok. Pues, este cuate dijo, no manches, estoy casi pegó. Ok. Así, puedo pensar que así pensó. Claro, o sea, dijo, no le valió lo que le dije. O sea, hizo todo el esfuerzo por conseguirlo. Exacto. Y me la creyó, dijo. Entonces, y siguió, y siguió, y siguió, y sí. Y ya seguíamos con la comunicación hasta que me dijo, oye, azúcar. Ahí fue donde ya se me ocurrió. ¿Quién hace el azúcar? Siempre me voy hacia el inicio, ¿no? Claro. Dije, ¿quién crea el azúcar? No, pues, los ingenios. Órale. ¿Y aquí dónde hay ingenios en México, no? Pues, en tal parte. Pues, empecé a hacer llamadas, ¿no? La misma. No me hacían caso porque decían, pues, ¿quién eres? ¿De qué empresa hablas? No, pues, nomás soy yo, ¿no? O sea, quiero vender azúcar. Ah, cabrón. Órale, ¿no? Y, este, hasta que llego con el ingenio en el molino y le hago una llamada. Me contestó un guardia. Y dije, por lo menos ya contestó alguien, ¿no? Y dije yo, pues, órale. Contesta el guardia y le digo, oye, estaba hablando con la persona de ventas. Esa la apliqué en otra parte de mi vida. Ok. Y en el transcurso de la empresa. Estaba platicando con la persona de ventas, pero se me cortó la llamada y ya no sé llegar a la extensión. Ok. Pues, me detectó la extensión el camarada y me dijo, ah, esa es Judith, me dice. Ah, sí, le digo, era mujer. Entonces, ya. Cuando vi el nombre dije, pues, me la voy a rifar. Boom, me conecta. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y ya. Hola, Judith, habla Carlos Mejía. Te estaba mandando muchos correos porque ya había conseguido el correo. Ok. No sé si les ha llegado. Sí, me dice. ¿A qué te dedicas? Le dije, pues, ahorita todavía nada, pero quiero vender azúcar. Ok, te voy a cotizar. No damos de alta clientes así nomás. Pero veo que tienes mucha insistencia. Y dije, pues, ahora le va. O sea, ¿cuántos correos le habían mandado? ¿Muchos o qué? No, sí, unos 15 correos mínimo. A ver, ¿y cómo después del correo 10 sigues mandando? O sea, ¿qué pensabas en ese momento? Bueno, que en algún momento me iba a hacer caso. Ok. Dije, tiene que tocar, tiene que tocar. O sea, a lo mejor yo pensaba, tiene correos. Se le van llegando a la bandeja de entrada y dice, ¿este quién es? ¿Este es borrador? O llega el spam. Ok. Entonces dije, en alguno que toque, me va a ver. Va a pegar. Va a pegar. Una notificación ahí de repente que ya estaba en la noche porque me ha pasado a ver. Voy a ir al spam. Voy a ir al borrador a ver qué más hay. Entonces dije, ahí va a pegar. Ok. Entonces, no quité el dedo del renglón, que es lo que te digo. Perseverar, 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 que es lo que siempre digo. Todo tiene una solución. Ok. Entonces, pues mando esa llamada y a mí dice, sí, he estado viendo unos correos que me llegan. Creo que eres tú, ¿verdad? Yo, sí. Y ya se metió y me dijo, van bastantes. Como que le causó una curiosidad, se emocionó también y dijo, pues vamos a ayudar a este pobre amigo que quiere meterse al mundo del azúcar, que yo no sabía que era tan grande. Y pues yo dije, oye, no le puedo quedar mal. Ya me cotizó. Y en ese momento, pues hablo con el esposo de mi hermana y le digo, oye, tú conoces mucho de la gente de Central de Abastos. Es que a lo mejor traigo azúcar. Y me dice, ah, sí, dice, tengo quien te lo pueda comprar. Y dije, yo, madres, por ahí va. Ok. Pero había algo antes de eso. Yo me había contactado con su carmex, según, pero hay mucho fraude por internet, demasiado o fraude, y me daba mucho sentimiento y nostalgia y tristeza que le peguen a la gente que quiere empezar un negocio. Claro. Por ese lado, porque a mí me hubieran pegado, ya no hubo nada. Yo ya me aguito y se acabó, no tengo dinero y a pagar la deuda porque ya valió madre. Claro. Entonces, se ponen mucho a vender o estafar a la gente por internet y yo miraba unos precios y decían, cabrones, ¿no? Entonces, cuando hablo con mi cuñado, le pasó el precio de la azúcar y me dice, no, mames, vamos a ser ricos. O sea, que estaba muy barato. Estaba muy barato. Y me dice, entonces, el vato se movió en friega. No, ¿cuánto lo damos? Tanto, tanto. Y anda así, más o menos, ahorita la venta. Ah, pues órale. Y dije yo, los números con tres ceros al lado, seis ceros, dije, no, estaban así. Sí, pero de ese proveedor oficial o de otro? Del proveedor de la estafa. Ah, ok. Entonces, puedo decir que aparte que me dio la oportunidad Judith del ingenio El Molino, todavía me dice, todavía me salva de esa estafa. Ok, claro. Porque todavía me comentó algo así como, no, esos precios no salen, ten mucho cuidado. No son reales. No son reales. Y yo, órale. Sí. Eso fue antes de la llamada. Entonces, ya cuando yo con eso llamada le dije, me salvaste de una estafa. Y es por eso también, eso también hizo ruido a ella. Ok. Me dijo, yo te voy a vender. O sea, como para que ya, no te vayas a caer en algo que no. Ok. Ellos no más tienen, ellos tienen ciertos distribuidores, ellos tienen su lista de distribuidores. Entonces, si te dan como un espacio especial. Ok. Que no, quien sea llegue, ay, yo quiero vender azúcar. O sea, no le venden a cualquiera, ya tienen que tener un antecedente y. De hecho, te contactan con distribuidores que tienen en su lista para que tú les compres a ellos. Ok. Entonces, no es así tan, tan fácil. Sí. Pues me dio la oportunidad, yo di, y dije, pues tengo que comprarle. Y dije, hey, y le hablé al chino. Oye, está, no, está muy caro. Ah, cabrón. Dije, este canijo. Dije, no, también ya está. Ya, no, le digo, no, no, no puede ser, le digo, es para darle poquito y hacer el negocio. Y tú también ganas. Sí, pero está muy caro, lo agarran en menos precio mis amigos. Y yo, ok, va. Dije, no, pues yo tengo que venderlo. Y ahí fue donde yo con mi cuñado, me presento a una persona, y pues me compran el primer camión. Ok. Y yo, madre, ya lo, ya ellos me dijeron, yo lo quiero, nomás dame tres días, dos semanas de crédito. Error. Pero sí, dame dos semanas de crédito. Sí nos pagaron en tres semanas y media. Ok. Pero no fue como se acordó al principio, tú te organizas, dices, ya voy a tener un giro así, pero es un error porque, digo, ahorita después voy a comentar porque es un error de tantos días de crédito si tú no tienes el flujo para financiar otras empresas. Ok. Entonces, yo no lo sabía, me emociono, digo, pues oye, a tres semanas voy a ganar tanto. Le hablo a dos amigos míos, bueno, era una pareja. Ajá. Y esto lo estaba haciendo por la tarde. Ok. Y quieras o no, sí sentía algo como, oye, estoy en el banco y estoy acá, y me daba miedo porque, se yo, se puede prestar algo mal y al rato salgo por la puerta que no, y yo siempre quise salir por la puerta de enfrente. Claro. Que es como se logró. Y este camarada me avienta la lana, y dije, órale, pues ya tengo la lana, pagar el azúcar. Y, pues ya, ahí viene el camión, lo íbamos a entregar en Sinaloa, en Culiacán, y le digo a mi esposa, vamos a entregar el camión tú y yo, directo. Ok. O sea, ¿por qué le iban a entregar allá? ¿Ya se iba a vender? Allá se iba a vender, el cliente estaba aquí en Tijuana, pero su bodega donde lo iban a empacar a un kilo, estaba en Culiacán, que siguen haciendo negocios con ellos, son los quinteros, se llama hasta la fecha, y ellos comercializan mucho frijol, azúcar, entonces, bueno, en ese momento azúcar, ahorita es frijol, están leyendo más en el, más en directo con los agricultores allá, maíz y frijol. O sea, que fueron tus primeros clientes hasta la fecha. Y hasta la fecha seguimos haciendo cosas juntos, nos han pasado cosas no muy buenas a ambos. Claro. Y cruzados, que hasta nos, llegamos hasta a pelear, y no golpes, ¿no? Pero pleitos así de que no, no vas a pagar. Y gracias a Dios ahorita hemos hecho cosas más fructíferas y con la confianza de uno al otro. Sí, claro. O sea, hemos estado en las malas y ahorita pues nos toca estar en las buenas. Es como una relación de pareja. Es como una relación de pareja. Cuando tienes un uso comercial de esa talla. Ok. Porque esos comerciales que no corresponden a esa talla. Ok. Entonces, pues mi esposa me va y me acompaña a Culiacán. Porque para mí era el primer camión y era como que no manches, lo voy a ganar de 40 mil pesos. No, creo que 50 mil pesos lo gané en ese camión. Ok. Y eran para mi amigo la mitad y para mí la mitad. Ok. Y dije, bueno. Entonces, lo más importante de esto es que me acompaña mi esposa. Ok. Entonces, te da sentimiento porque es la persona que te acompaña y que es mi, ¿cómo se puede decir? Es tu apoyo de tus locuras. Claro. Sí, y aparte para ti era un logro, era algo que no veías posible, ¿no? Como... Exactamente. O sea, y ella me dirá como, no, es este güey, es como Carlos Slim. Ok. Claro. Claro. Entonces. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer ese negocio desde que el chino que me platicabas te propuso lo de las leches? O sea, me gustaría entender... Dos meses y medio. Dos meses y medio. Ok. Un mes y medio, un mes y medio, investigando todos los días del suero de leche. Ok. Y hacíamos hasta cuentas de lo que nos íbamos a gastar el dinero y lo de las ganancias. Claro. Y ya cuando más o menos cambió al azúcar, ahí nos llegó nada más un mes. Ok. Y ahí en ese momento dijiste, ok, ¿esto ya va en serio o qué? Así es. Cuando pasa eso, que llega el mes lo del azúcar, es cuando me pongo una noche a buscar logos de empresa y todo, porque dije, yo dimito, ¿no? Eso en serio. Entonces, tengo que hacer algo más serio, más formal. Te sabía de empresas por el banco. Ok. Y dije, pues constituyo una SAS. Y entonces mi mente empezó a maquilar. ¿Qué constituyo? ¿Qué constituyo? SAS. Y luego le dije, bueno, el camarada que me prestó el dinero, él hizo esposa y mi esposa y yo. Y cómo... Bueno, haciendo paréntesis en eso y para aprender sobre eso, ¿cómo eliges cómo constituirte? Por los montos. Ok. La SAS, tú puedes mover hasta 5 millones anuales. Ok. Como ingresos. Entonces, tiene un tope. Y la SASB no tiene tope. Y de qué... Es más, vámonos un poquito más atrás. ¿Por qué constituirte como empresa? ¿Es una obligación? No es una obligación. Ok. No es una obligación, pero cuando vas a entrar en una sociedad, es importante constituirte para que quede desde ahí el acuerdo en el que se pactó desde un inicio. Ok. Para mí es importante. ¿Por qué? Porque puedes tener una sociedad, cuatro personas, tres personas, dos personas, pero si te vas como física con actividad empresarial, los demás no tienen acceso. Y si tú quieres dar... Se va dificultando. Ok. Y como moral, en ese momento no lo miré, pero mi mente me decía, vas a tener más oportunidades. Sí. Y dicho y hecho, como moral te toman en atención, se puede decir un poco más... Más serio. Más seriedad, más serio. Dicen, oye, pues órale. Es un tirote. Sí. Y también con el tema, hablando de impuestos. Fiscal. Fiscal. Es más alto, ¿no? Es más alto. Ok. Pero así como es más alto en eso, tiene otras ventajas. Claro. Te regresan IVAs, teniendo toda tu contabilidad como debe ser, ¿no? Claro. Nosotros íbamos a manejar materia prima. En su momento tampoco lo miré por ese lado, te voy a ser sincero. Ya después nos dijeron, oye, ¿tiene un frego de IVA a favor? Ah, ¿por qué? Porque manejamos materias primas y tú facturas gastos de local, oficina, bodega, bla, 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 bla. Y todo ese IVA se estaba guardando. ¿Por qué? Porque lo que tú facturas es materia prima al IVA cero. Ok. Entonces. Salió bien al final. Salió de maravilla. Ok. Y no te voy a decir que fue queriendo, ¿verdad? O sea, sabía que iba a haber opciones y iba a haber mucho mayor beneficio. Y por la sociedad que se estaba llevando a cabo. Ok. Yo decía, vale, va. Por ese lado me incliné a la constitución con una SADCB. Ya. Ok. Y luego regresaste. Y pues, ¿qué dijiste? Ahora, ¿esto va en serio? ¿Le seguiste ahí o...? Sí, regresamos del viaje y yo dije, algo que me ha salido mucho, y lo comentaba hace dos, tres días con unos familiares, el tener compromisos. Ok. El tener compromisos, más que nada, que te avientes compromisos al lomo, con tu persona, con dinero, con deudas, con carros, con tarjetas, y que tú no te pongas límites, para mí, me llevó a hacer maravillas. Ok. A ver, platícame eso. Me causa un poco de ruido. Y más tú como financiero, que pues fuiste director del banco y todo el rollo, porque muchas veces te dicen, oye, pues no gastes lo que no tienes. Exactamente. O sea, ¿tú me estás diciendo lo contrario? Yo iba en contra de lo que yo a veces hablaba hasta con los clientes. A ver, ¿por qué? O que si tú me dices, oye, vamos a hacer un cuadro de finanzas o bancario, y ahorita dime, experto, director de banco, ¿qué me recomiendas? Mi moral te debe de decir, no te encharques, no te endeudes. Pero no mi moral, a lo mejor puede ser como el caminito de la escuela. Ok. Pero yo, Carlos, me estaría quemando, por ejemplo, diciéndote, sí, encharcate, comprometete, gasta. Ok. No gastemos en cosas que no, pero gastemos. O sea, haz una inversión, ¿qué quieres hacer? Ve y compra el terreno ese. Ok. No, pero no tengo dinero para comprarlo, porque me quedan 300 dólares al mes de mis gastos y mis ingresos, y el corte de terreno me va a costar 400. Ok. O me va a costar 250, van a quedar 50 dólares nomás. Sí, pero eso te va a hacer que hagas el esfuerzo para conseguir esos 50 dólares más, o volver a como estabas, sin que te haya causado ruido comprar el terreno. Ok. O sea, me estás diciendo, me está hablando un poco la cabeza de eso, ¿no? Porque no es algo común que había escuchado. O sea, ¿tú crees que al echarte más compromisos financieros, tu mente va a buscar la solución de cómo generar ese dinero? Es correcto. Y te abre tu mente. Ok. Te puedo poner un ejemplo. Mi cuñado, que era opreso mucho. Ok. Él me ha ayudado en algunas cosas y yo le he ayudado mucho en el tema bancario, en las finanzas. Entonces, nosotros tenemos en la inmobiliaria venta de sesiones de derecho. Y se presentó la oportunidad de una propiedad de sesión de derecho en el fraccionamiento donde vivimos tanto en una privada de él, otra privada de nosotros, pero ellos ya querían comprar y sus papás. Entonces, si él hubiera sido el cuñado de hace tres años, yo creo que no se hubiera animado a comprar esa sesión. Él lleva ya dos terrenos comprados y la sesión. Ok. ¿Por qué? Porque era muy cerrado en el tema financiero, en el tema, no, ¿para qué me endeudo? No, ¿para qué me encharco? Pero yo hoy por hoy lo veo y lo veo más ágil y con más libertad financiera cuando se ha endeudado. Ok. Cuando ha tenido compromisos. Es que tengo que pagar el terreno. Tengo que pagar la sesión. Tengo que pagar esto. Mi carro. Ok. ¿Cuál? No sé, creo que puede haber muchos matices en esto. En tu opinión, ¿cuál es la forma correcta de endeudarte? O sea, ¿solamente en inversión, en activos que te van a generar más dinero o no necesariamente? En un activo circulante. Ok. Que te va a generar dinero. Esa sería mi mejor forma de endeudarte. Ok. ¿Por ejemplo? Comprar una casa, un departamento. Comprar. ¿Por qué un departamento? Porque lo puedes rentar para Airbnb. Ok. Desde ahí, ya empiezas a que se pague solo el departamento. Ok. Sí, vas a tener complicaciones. Todos tenemos complicaciones. Porque también ese es un nicho, un... ¿Cómo se le puede decir? No es nicho, un... ¿Como una consecuencia, un problema o qué? No, es como cuando la gente te dice cosas que no, no hagas esto, no hagas esto. Es como un mal... Como un tabú. Un tabú. Ok. El... ¿Pero y si no se renta? Claro. Va a haber meses que a lo mejor te vas a ir en cero. Ok. Pero ya hubo tres meses que te pagó. Ok. Claro. Te fuiste un mes en cero. Hubo un COVID, una pandemia. Sí. Eso es lo que te va a llevar a tener, como decíamos ahorita, amplia tu mente y vas a tener más agilidad para solucionar. Claro. Si no tienes problemas, no vas a aprender. Entonces, por ahí va el... Haz inversiones que circulen. Ok. Y tú consideras, digo, estoy seguro que tienes mucha experiencia, pues si fuiste director de un banco, aprendiste un montón de cosas, de hacks que tiene el banco y todo, ¿es mejor hacer esas cosas con dinero prestado o sin dinero? Justo eso iba. Qué bueno que me preguntaste. Mucho mejor. Ok. No uses tu dinero. ¿Por qué? Cuando tú piensas involucrar tu dinero en el negocio, de repente puedes aparecer también. O sea, y con qué quedas, con qué almohada te quedas. Entonces, usa el dinero del banco, usa. Si te ofrecen créditos, úsalo. Ya te lo están tocando a la puerta. Ahí ten un crédito. Si tienes en qué usarlo inteligentemente. Yo ahí tengo una razón del por qué. Así lo veo yo. Si yo tengo un millón de pesos en mi cuenta. Un ejemplo, ¿no? Sí. Y el banco me ofrece un millón de pesos de crédito. O mi casa la puedo empeñar a hipotecar y me dan un millón de pesos de regreso. Ahí estoy trabajando con dinero del banco. Y aparte estoy traseando mi herramienta que estoy pagando. Tengo un millón de pesos más. Pero el mío lo dejo guardado. Invierto el millón del banco. ¿Por qué? Porque Dios no quiera. Ese es el primer tema. Me pase algo. Ah, pero ojo. Antes de eso, compro un seguro de vida de un millón de pesos. Ok. Un ejemplo, ¿no? Algo me pasa. Mi familia tiene ese dinero en la cuenta que se le entrega por fallecimiento. El crédito muere. El crédito se va contigo. Ok. No se lo dejas a nadie. Ya. Y el seguro de vida les va a dar otro millón de pesos. Ok. Ahora, si el negocio con el que se hizo el millón de pesos fue fructífero. Y les dejaste un negocio. O sea, va a pasar todo eso más los rendimientos del negocio, ¿no? Es correcto. Ok. Chingón. Así es. Ok. Y quiero aclarar algo porque tampoco no me gustaría que se malinterprete. Porque capaz de que alguien lo está viendo y dice, ah, sí, ahorita voy y me endeudo, pero no sé en qué voy a invertir ese dinero. Porque tú lo estás comentando desde un punto de vista de invertirlo en algo que te vaya a generar un retorno. Así es. Por lo menos no vas a sacar la mensualidad del crédito. Usa tu crédito y sácalo. O sea, sácalo y úsalo en eso. O sea, ahora sí que la filosofía es no importa que no ganes, pero no pierdas. No pierdas. Que se pague de... Sí. Que el banco lo pague, no yo. Y no tener miedo a que si un mes te va a salir de tu bolsa el pago, va a ser por el momento. Claro. Ya después no va a salir de tu bolsa. Ok. Súper interesante y creo que muy enriquecedor todos esos datos. Charlie, vamos regresándonos un poquito al tema de la historia de las empresas, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo pasa para que te salgas del banco? Ya cuando estabas viendo todo este río que estaba funcionando la comercializadora y cuando llega también la otra empresa, ¿no? O la otra filial. Va, perfecto. Es que fue un tema ahí al momento de querer hacer la consulta con la persona que te digo que nos prestó tu primer dinero del camión. Ok. Una parte y otra parte puse yo. Y este... Ahí me gustaría hacer énfasis. Es cuando conozco a Edgardo. Ok. Conozco a Edgardo. Pero ya lo conocen. Yo estuve aquí para los que vayan a ver, a buscar ahí el otro episodio con él. Y él llega como... Yo llego como director a la célula de banca remota en BBVA y él ya estaba como banquero. Él estaba a cargo de la célula mientras llegaba un director. Entonces llego yo, nos conocemos. Un día lo citó en un café en el Baristi, de hecho. Un muy buen café. Y este... Y Susalita me encantaba, la que está enfrente del centro financiero. Bueno, el Baristi que está en Cosmopolita. Ok. Y le citó ayer a la gente, ¿no? Quien guste ir, es COVID, yo lo sé, pero para ponernos de acuerdo y poder llegar más rápido a metas. Y ver cosas que en persona podemos hacer mejor ideas. ¿Pero a qué gente, perdón? A la gente de BBVA. De la gente que pertenecía a mi célula, a mi dirección. Ok. Éramos en ese momento nueve personas, nueve banqueros que eran... Pertenecían a mi dirección. Ok. Entonces, lo citó ahí en el café. Y gracias a Dios, pues llegan como cinco o seis de los que... De los nueve, ¿no? O sea, sí llegó la mayoría. Ok. Entre ellos, Edgardo. En eso me hablan por lo del azúcar. Ok. Y en eso sale Edgardo así como que... Uy, ¿qué onda? Yo también traigo movimientos y ahí te puedo presentar con unas personas. Y de... No sé, conozco gente que conoce gente en el florido. Y podemos llegar a más puertas y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Ya no era tanto el tema de a dónde íbamos o a dónde queríamos llegar. Sino era más como lo que nos podemos enriquecer uno al otro, ¿no? Ok. Y este... Y pues ahí empieza a formarse algo diferente que dije... A los dos, tres días yo me motivé después de haber entregado el azúcar. Todo fue casi en esa semana y media, dos semanas después de la práctica ahí. Ok. Todo sucedió en dos semanas ahí, en ese punto. Y le digo a mi esposa, compañera, a ver unas oficinas. Iza Business. Que la verdad, para empezar... Sí, claro. Es una chulada. Te ofrecen la oficina, los muebles, internet, todo. Y yo ahí ya estaba con internet y ya estábamos operando. Ok. Y domicilio fiscal. Con la comercializadora. Con la comercializadora. Que fue la primera que se fundó, se hizo la acta constitutiva. Yo te hablo de todo esto que se hizo en un octubre, septiembre, octubre. Y en diciembre ya estábamos constituyendo, que de hecho va a ser su cumpleaños ya de Mexicabas, el 18 de diciembre del 2020. Ok. Todo se cambió. Tomó otro rumbo totalmente diferente, ¿no? O sea, reestructuraron. Todo. Ok. Porque yo empecé a ver también, Edgar, pues traía lo suyo. Y, oye, pues vamos a fusionar. Quisimos ser muy equitativos. Y yo la verdad le dije, si tú eres equitativo conmigo, vamos 50 a 50. Ok. Y Edgar se fue como, órale. Porque en un principio hasta me ofrecía como contacto de servicios externos, ¿no? Sí. Y ese día, en esos días, llega una persona y tenemos muy enfoco el billete de 100 dólares. Ajá. Y que eran los que yo he invertido lo del azúcar. Le ayudé en un tema. Y me dio 100 dólares. Nos dejó en el escritorio y dije, ah, cabrón. Y voltó con Edgar y le digo, dame tu cuenta. Cambié el tipo de cambio y leí la mitad. Y de ahí partimos el billete de 100 dólares. Ok. Que para nosotros ha sido como un emblema. Ok. Y cada fin de año, ahorita no sé si lo vamos a hacer porque hay muchos empleados. Ok. Les damos 100 dólares a cada empleado. A lo mejor ahorita elegiríamos los mejores del año, ¿no? Claro. Y le damos 100 dólares a cada empleado como ese trofeo, ese... Ya. Que no se pierda eso. Sí. Ok. Y somos así muy compartidos, ¿no? Ok. ¿Crees que eso también ha sido parte del éxito? Sí. Ok. Hay que compartir el pastel. Ok. En todos lados. En todos lados. Ya. Todos tienen que ganar. Si no, alguien se te va a salir de la fila. Ok. O te puede causar un daño. Correcto. Entonces, eso ha sido muy bueno. Y posterior a ello, pues ya, constituimos la empresa, empezamos a ver nuevas oficinas, que fue cuando empezamos a ver otra oficina, bla, 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 y así es como va tomando rumbo comercializadora. Le vamos abriendo créditos con Fintech. Ok. Que la verdad son una filial de mucho apoyo, la Fintech. Filial, me refiero a filial de tu empresa. Sí. Sí. Literal. O sea, te ayuda, es una vainita que te puede estar ayudando bastante, pero hay que saberlas usar. Y cuándo decir sí y cuándo decir no. Ok. Ok. Pero, a ver, ¿por qué me platicas esto de lo de la Fintech? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eh, necesitamos un financiamiento. Ok. Porque ya no nos dábamos abasto. Por ejemplo, ya vendimos un camión, nos pedían dos, luego tres. Ok. Entonces, ahí es donde dijimos, ¿cómo sacamos los dinero? Ok. Y ahí nos sacamos también más préstamos. Entonces dijimos, pues a seguirle. Hablando de los préstamos para inversión. Llegaba para pagar y aparte teníamos nuestra utilidad. Oye, ¿y en todo esto, cuál crees que ha sido como el desafío más grande o las broncas más grandes que han tenido? ¿Y cómo lo han solucionado? Una de las broncas más grandes fue confiar en un socio comercial. Ok. Al que le vendimos bastante producto. Y ser muy confiados. Ok. Ser confiados. Si vas a dar crédito, pide garantías. ¿Y ustedes no lo hicieron? No lo hicimos en un principio. Hay mucho lobo afuera, mucho tiburón malo. Ok. No bueno. Que está viendo nomás cómo sacar ventaja. Cómo sacar ventaja. Hay tiburones buenos que se juntan contigo, se hacen una alianza y funcionan para cosas buenas. Ok. Pero esos tiburones malos que están ahí te pueden dar en toda la torre. Y perdón por la palabra, pero en toda la madre. Ok. Y tanto a ti como a tu familia y a la familia de los que trabajan para ti. ¿Y cómo los puedes identificar? Sí. O sea, ¿qué controles puedes tener internos tú? Como para decir, oye, si la próxima vez que, no sé, que voy a tener un cliente o un socio, ¿en qué me fijo, no? Fíjate en contratos. Ah, usa contratos y pagarés, pero aún así, aunque uses todo el papelito. O sea, si alguien te quiere fregar, lo vas a hacer. Te va a fregar. ¿Por qué? Porque sí, lo vas a recuperar, pero ¿en cuánto tiempo? Claro. Entonces, yo diría que también la garantía, que yo no entendía porque a veces proveedores de nosotros nos decían, ¿y qué vas a dejar de garantía? Acabo. Ok. Yo no lo entendía. Me dice, ¿por qué? Si yo no le pido garantía a nadie, ¿no? Ya después supe por qué. Contrato para el producto, para darte financiamiento en el producto, garantía, una propiedad, como aval, y que avale el 2 a 1. Entonces, todo eso te pide una empresa bien constituida y que nosotros ya, hoy por hoy, ya ahorita casi no lo ocupamos porque vendemos a contado. Ok. Les damos crédito y fue como después de ese punto como solamente a cadenas comerciales. Ok, ¿aprendieron ya? Ok, ¿aprendieron ya? Crédito solo a cadenas comerciales, excelente precio de contado a quien guste. Ok. Pero ya no crédito a alguien que nomás llega y diga, soy chuchito y trabajo en la central de abastos y tengo mi bodega. Sí. Eso me vale madre, es porque el día de mañana no vas a estar, o sea. Claro. Entonces, ya digo, que una marca fuerte, con muchas sucursales, una empresa pues bien consolidada, pues difícilmente te deja tirado, ¿no? Así es. Charly, ¿cuándo llega la inmobiliaria? No sé si la inmobiliaria llegó después de la comercializadora. Llegó en julio, en julio del 2021. ¿Por qué decidieron abrirse mercado ahí? O sea, andaban comercializando otro tipo de cosas que no tenía nada que ver con inmobiliaria. Puedo decir que somos muy inquietos, tanto Edgardo como yo, y andamos buscando como qué hacer. Ok. Aunque a veces nos hemos sentado y como, vamos a afinar lo que tenemos ya y luego buscamos lo demás, ¿no? Ok. Pero hay una inquietud de, pues, ¿qué más, no? Y en eso nos llegaban de repente clientes, oye, ¿tienen alguna casa por ahí en venta del banco, no? No saben que teníamos, ni siquiera todavía tenemos la inmobiliaria. Y Edgardo ya traía por ahí un tema de inmobiliaria, traía un terreno que le habían pasado del centro para venta, y él andaba con su tema por afuera, ¿no? De la inmobiliaria. Me dijo, oye, ¿cómo vas a meter la inmobiliaria? Y mejor lo hacemos nosotros. Y así empezamos. Le dije, órale, va. Me dijo, que quede igual como comercializadora. O sea, ya te estaba regresando tu propuesta, ¿no? Exacto. O al recíproco. Sí, exactamente. Que quede igual y sabiendo que quedó como representante legal en mi persona, y él, ahí está, ahí está, ¿no? Y así empezamos, así empezó la inmobiliaria. Ok. Tomamos el primer movimiento, creo que fue con el terreno, si mal no recuerdo. Con ese terreno que tenía el del centro. Él tenía el terreno. Sí. Y yo traigo el cliente, y fue como otra vez del 50-50. Ok. ¿Y en qué momento inician con más colaboradores? No sé cuántos colaboradores están ahorita en toda la empresa. Porque, digo, tú comenzaste con la comercializadora, luego Edgardo añadió la inmobiliaria, pero pues yo sé que ahorita ya es un equipo más grande, ¿no? Sí. ¿En qué momento toman esa decisión de crecer, de contratar equipo, de saber que estamos listos, ¿no? Porque el mismo, la misma empresa, el mismo trabajo te lo va pidiendo. Ok. Cuando pensamos, estamos listos para contratar, fue desde que tuvimos la comercializadora, o sea, fue como, oye, ¿quién va a llevar esto? ¿Quién va a llevar esto? Oye, ocupo por lo menos un asistente. Entonces, empiezo a contratar a una persona, ¿quién fue al principio? Creo que al principio contratamos a una familia, si mal no recuerdo, que está bien, la persona muy bien y todo, de verdad, con mucha capacidad de aprendizaje, está muy entusiasmada, pero a veces el ser familiar, este, tiene sus contras, que es la confianza. Ok. Entonces, puede mezclarlo, lo laboral con lo... Con lo familiar. Ok. Y no nomás en esa aspecto, con esa persona, sino que también me ha pasado con mi hermano, ¿no? Ok. Se mezcla un poco el sentimiento, lo familiar, y a veces dices, ¿cómo le digo? Claro. Y todo muy bien con ella, hasta que decidí, un día llegó y ya no voy a trabajar porque tengo que trabajar con mi esposo y mi cuñado que tiene su negocio, y dije, pues, oye. A lo mejor no era para ella el negocio y, pues, sí, fue la mejor decisión para todos. Ok. Y de ahí, pues, yo, vamos a contratar a alguien más. Y Edgardo y yo nos pegábamos unos tirotes porque era como, pues, nosotros llevamos lo administrativo y todo, y déjame te paso el departamento de cobranza, ¿no? Y otro correo con otro nombre, ¿no? Sí. Lo que creo que es el típico que hacemos todos, ¿no? Y vamos a hablar al almacén y no tenemos ni almacén, ¿no? Y... Eres tú mismo, ¿no, acá? Eres tú mismo, ¿no? Y correos y... Entonces, ahora sí que nos tocó esa parte del almacén donde al principio no lo ocupábamos, éramos nomás, ¿dónde lo ocupas? En mi bodega, te lo mando. Solo era mandar los camiones a destino. Hasta que dijimos, nos estamos aprovechando el menudeo, no tanto por camión, sino una cuarta parte del camión o tres cuartas partes del camión. Entonces, es ahí donde, con el socio comercial que nos fregó, se puede decir, el creativo que es el tiburón malo. Él decía, yo te ayudo con la bodega, ni renta en bodegas. Ok. Este, ustedes penden el producto y aquí nosotros lo hacemos y lo entregamos y todo iba funcionando muy bien. Hasta que pasaron las cosas o circunstancias que prácticamente nos fregó, ¿no? Entonces, empezamos a ver cosas que no y fue donde nosotros dijimos, no, pues no ocupamos de nadie. O sea, vamos a hacer nuestra propia bodega y echemos a entrar nuestro negocio como debe ser. Entonces, nosotros ya, pues, con máquinas para emprayar huevo y etcétera y con gente. Más que nada la mano de obra. Ok. Pues, ¿por qué no tener nuestra propia gente? Pues, órale. Y una que otra gente de este mal socio, gente de mucha lealtad, de mucha confianza. Fueron decir, ¿por qué si trabajaban con él, no? Pues, la gente no tiene la culpa. Sí. Entonces, esas personas eran mucho más leales a uno y aún así yo detectaba la lealtad de esas personas con él porque no decía nada. O yo les quería sacar información y, ¿no? Sí. Entonces, eso los orilló a que yo diera la entrada a nuestro equipo en comercializadora. A esa gente. Ok. Entonces, y gente que sabe trabajar. Muy interesante. Oye, Charlie, y cambiando un poquito de tema. Me gustaría regresar a tu etapa como director de banco, ¿no? ¿Cuánto tiempo te aventaste ahí? ¿Como director? Ajá. Un año y garrita. ¿Y en general? ¿Desde que iniciaste? Desde que inicié en la banca, más de siete años. Casi los ocho, yo creo. ¿Qué fue lo que te dejó trabajar en la banca tanto tiempo? O sea, ¿qué aprendiste? ¿Qué hacks o secretos nos pudieras dar? Pues, sobre todo, si está viendo a alguien que está por iniciar o recién iniciando una empresa, ¿no? Ya de entrada, pues, me dijiste eso de los préstamos, ¿no? Que se me hizo muy interesante. Ok. A lo mejor, no sé, recomiéndame, ¿qué necesitamos saber para cómo pedir un préstamo para financiar a lo mejor algún proyecto o lo que sea, ¿no? Ok. En un banco de entrada te va a pedir que tengas mínimo dos años operando en la banca. Ok. Operando con el banco. No importa física o moral. No importa. Bueno, física con actividad empresarial tienes un poco mayor de oportunidad porque hay créditos personales que ya van ligados a la física con actividad empresarial. Ok. O sea, te ofrecieron un crédito personal. O sea, como personal es un poco más rápido. Ok. Pero como moral es sí o sí tener dos años de operación. Ok. Ya sea de constitución, son dos años si abriste la cuenta con ese banco de origen. Si no tienes la cuenta con ellos y quieres un préstamo PYME, tienes que haber tenido ya cuatro años de constituido. En la mayoría de los bancos. A lo mejor hay unos que tienen otras reglas, pero esa es la regla más oficial. Entonces, o sea, tu recomendación sería, ¿inicia ya con alguna cuenta bancaria o...? Sí. En cuanto constituya la empresa, ve al banco y abre la cuenta. O sea, la cuenta empresarial. La cuenta empresarial. Ok. Incluso, es muy fácil, a veces el banquero lo hace un poco difícil. Que es con lo que me he topado cuando quiero llegar como un simple mortal sin contactos, ¿no? Porque te quedas con contactos después de que trabajaste y cerraste bien las puertas. Pero, quieres llegar como un mortal porque dices, pues no se vale que siempre esté pidiendo ayuda, ¿no? O sea, yo también puedo llegar como un ejecutivo. Lamentablemente, lamentablemente, y me duele decirlo porque el banco lo aprecio y la gente y todo, pero hay gente que no debe estar en el banco. Ok. Hay mucha gente que no debe estar en el banco, no saben de servicio, no más... Te voy a decir un secreto, ¿no? O sea, que yo creo que no es un secreto. Ya todos saben, van por las metas. Las metas, los banqueros los traen. Sí. Entonces, si no sabes sobrellevar esa parte, dividir lo que es la meta, el cliente, el servicio, o no dices... Hay mucha gente que en el primer mes quiere llevarse un bono. Ok. Porque, pues, obviamente, yo creo que es bien sabido que hay bonos. Entonces, te quieres llevar el bono desde el primer mes. O sea, ¿te refieres como que a que te dan mala información o no te dan información que tienes que saber como con tal de venderte a otro servicio? Ajá, te lo voy a... Ajá, o sea, es como... Te lo voy a explicar como si... Un ejemplo, ¿no? Si yo fuera llegando a trabajar a la banca y yo no sé nada, yo vengo en ceros de la banca. Sí. Inicio mi primer día y desde el primer día ya te inyectan la presión de tienes que empezar a dar este mes, eh. Si no, tienes tres meses de gracia y... Gracias, ¿no? Madres. Entonces, ya desde ahí tu mente ya no está en aprender en qué es el servicio. Y dices, no, ¿cómo puedo dar mis números? Claro. Pero es donde se pierde el foco del servicio y cuando no te das cuenta que el servicio es primero. O sea, yo te doy servicio a ti y tú, Jucafe, te vas a acordar de mí. Y vas a decir, no, ese banquero, o sea, me va a solucionar y siempre me ha dado servicio. El día que me den tarjeta de crédito, crédito y voy a ir con él a agarrarle. Claro. O quiero un crédito hipotecario y voy a ir con él primero. Sí, al final del día es ayudar para que confíen en ti, ¿no? Primero sembrar. Ok. Y muchos quieren llegar cosechando la siembra de otros. Ok. Entonces, no, no se vale. Es sembrar tú lo tuyo y tu marca. Yo siempre sembré mi marca. Ok. Por eso, ajá. Oye, y por ejemplo, ahorita que hablabas de los préstamos, decías, pues como empresa, pero una persona que va empezando, que es como empresa física, también necesita ese mismo recorrido de los cuatro años y todo eso. Tres meses. Ok. Pero que le dé movimiento a la cuenta, que no le tengan miedo al SAT. Yo a veces escuchaba historias y hasta la fecha escuchas donde de repente que te quieren decir y te quieren hasta, y te lo confirman así, aunque tú le digas, no, 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 el SAT no, mientras tú le estés dando el SAT también y no dan, se escucha a lo mejor mal, pero es que estés cumpliendo con tu obligación fiscal y más que nada el cumplir es hacer tu declaración primero. Claro. Tu declaración mensual. De ahí viene cuánto tengo que pagar. Sí. Entonces, desde ahí tú ya estás cumpliendo. Hice mi declaración en tiempo. Ahora hay que pagar la declaración. Y ahora, háblame de los intereses, porque muchos también piensan, oye, es que, pues el banco, no sé si haya tasas diferentes para alguien, para una empresa que para una persona física. Así es. Antes de hablar del interés era para darte la duda pasada de lo del SAT, porque no le quieren meter los ingresos para el crédito y eso tiene mucho que ver el ingreso para el crédito que te van a dar. Ok. Para que no se me perdiera. Sí, sí. Y con lo nuevo, la nueva pregunta es, los intereses son diferentes entre persona física y moral. En una persona física el interés te puede llegar desde el 36, 38, más si no tienes experiencia crediticia, que te dé una seguridad al banco de que, pues, le vas a pagar. Entonces, si no tienes experiencia, tu crédito, primero, la primera tasa que te van a ofrecer va a ser hasta el 40 anual, ¿no? Ok. De ahí va bajando, 28. Ya lo agarré, lo pagué, luego me baja al 23. Ahora, hay segmentos en la banca. Si tú eres un segmento, primero el segmento normal, bancario. Ok. Luego el segmento personal, banca personal, privada. Ahí ya es otro tasa de interés más baja. Son los beneficios de los segmentos. En promedio, bueno, ya me dices que una persona física sin tanto antecedente, pues, entre el 28 y el 40 por ciento. ¿Y una empresa, por ejemplo? Te anda entre, del 10 al 20. Ok. O sea, si es muchísimo menos. Sí. Aparte que vas a garantizar con una prenda. Ok. ¿Qué significa una prenda? O sea... Un bien raíz. Ok. O tienes que garantizar con maquinaria. Entonces, ahí ya como moral te piden una garantía. Ok. ¿Y si no tienes tú una propiedad? O sea, una prenda como... Alguien que firme como garante. Ok. O sea, alguien que sí la tenga. Sí. Y depende del real del banco. Ok. Puede uno que te diga, no, yo, tiene que ser tuya tu nombre. Pero si alguien te firma con su prenda, sí te dan el crédito. Ok. ¿Es sencillo? No. Ok. El moral es un poco complicado. Y a veces te puede salir la oportunidad ya después de los dos años, te sale solito en la banca. Ok. Si tienes buen récord crediticio y si has tenido muy buen uso de tus cuentas. Ok. Al final... Solo te va a aparecer. Al final, pues ellos lo que quieren es prestarte para asegurarse que... Que le vas a pagar. Que es una persona confiable. Y el préstamo va a ir con un porcentaje de acuerdo a tu flujo mensual. Ok. Ya. Por eso es importante. Y ahorita que decía otra vez lo del... La idea que a veces tenemos de, no, no hay que reportar tanto al SAT y no le mandes tanto y no a la cuenta. Y estar cuidando esos pequeños detalles que no son a veces tan importantes... Sí. Hace que no te den ese crédito que tú esperas. Oye, es que yo tengo para que me des 15 millones. ¿Por qué me das 3? Pues es que tu flujo es esto. Claro. Entonces, si no reportas todo el flujo, al rato no pidas un beneficio. Y en tu experiencia, digo, tanto banquero como empresario, ¿cuál es la forma correcta de, digamos, hacer una proyección de un préstamo financiero? Es decir, si me dices, oye, pues voy a pagar el 30% anual, ¿a cuántos años debería de pagarlo? ¿No? Así es, en un año, en seis meses, en cinco años. ¿Cómo acotejas eso? ¿Cómo sabes cuál es la forma correcta de hacerlo? Yo tengo mi propia creencia de usar los créditos al mayor plazo posible. Ok. ¿Por qué? Porque te vas con una mensualidad pequeña. Ok. A la mayoría de la gente que conozco, clientes, banqueros, etcétera, son de la creencia de, no, a 12 meses si termina de pagar rápido y ya no debo. Está bien, también, por un lado, depende de tu propósito. Ok. Pero yo prefiero que me quiten menos al mes, porque si no lo estoy invirtiendo. Invirtiendo, invirtiendo. Y te va dando para pagar la mensualidad. Claro. Pero tienes que asegurarte que estés generando más de lo que vas a pagar al final del día, ¿no? Claro. Si no... Pero si te pones una... Lo voy a poner... En vez de 60 meses lo voy a poner a 18. Ok. Tu mensualidad va a ser grande. Claro. Y si en ese momento todavía no estás agarrando el hilo, te va a estar costando. Sí. Te puedes ahogar tú solo, ¿no? Te vas a ahogar tú solo. Y va a ser el mismo resultado al último, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pudiste pagar un mes y te cobró intereses moratorios. Ya va, digo. Ya pagaste y demás. O sea, te puedes seguir peor. Exacto. Ok. Interesante. Charly, ya para finalizar, me gustaría preguntarte un tip que tú le darías a alguien que quiere iniciar, pues, en el mundo emprendedor, con base a toda tu experiencia y todo lo que hemos platicado, que me parece información de mucho valor, porque sincronizamos muy bien el tema de los bancos, o sea, de cómo usar los bancos a favor y con el tema empresarial, ¿no? Que creo que es de mucho aprendizaje. Primero, tener el proyecto que quieres llevar a cabo, tener un proyecto, tener un proyecto y yo le diría, ¿qué objetivo o a dónde quieres llegar? Porque de ahí parte del, ¿te ocupas ya contador? Bueno, ahora sí que desde emprender lo que sea, ocupas un contador. Ok. Y un abogado. Cuando hay abogado es lo más básico que tienes que tener ya desde inicio, ¿no? Y ahora sí que tener bien claro tu objetivo, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Por qué? Porque ahí partimos a lo de qué vas a abrir, cuenta física, conectividad empresarial, cuenta moral, para saber, o sea, tienes que tener bien claro el rumbo que vas a tomar como empresario para saber si desde el inicio vas a empezar con una empresa. Ok. Oye, a lo mejor al inicio no voy a tener buenas ganancias, empiezo con una SAS. La SAS no tiene cobro, no te cobran por constituirte, tienes ya una moral, que es una empresa en línea. Entonces te evitas el pagar notario, pagar etcétera, etcétera, etcétera. Es gratis, tú la haces solo con tener tu firma fiel como persona física. Ese sería un tip que se me hace relevante, muy importante para los que van iniciando. Ok. Perfecto. La SAS, ¿qué es lo que significa? ¿No sabes? Es una, es sociedades de amplificación, sociedades de, sociedades de acciones, simplificadas. Ok. Y ese es que te puede registrar, este... Con tu fiel, como persona física. Con tener tu fiel de persona física, te registras. Ahí las características es que nomás eres un solo socio, eres tú solo. Ok. Y, este, digo, ya después con el tiempo puedes hacer una protocolización donde agregas a alguien, un socio que quieras tú, porque haga forma parte de tu, de tu acta. Ok. O de tu empresa. Pero tú lo puedes hacer solo en tu computadora, con calma, paciencia. Te va a llevar a lo mejor una hora a capturar datos. Y antes de eso tienes que tener la autorización de denominación. Ok. La autorización de denominación. Pero ahí mismo te va a decir, te va a guiar. ¿Cuál sería la diferencia principal de las otras? La única diferencia es que estás topado con un límite de 5 millones de ingresos anuales. Ok. Nada más. Ya. Pero también, conforme vayas creciendo, vas a ir haciendo tus cambios o tus modificaciones pertinentes. Ok. Vas ajustando ahí todo. Así es. Charlie, ¿qué habilidades crees que debe tener un emprendedor o un empresario? Ser paciente. Y una habilidad muy fuerte es no tener miedo. Ok. El miedo te va a alejar de tus objetivos. ¿No crees que es imposible? O sea, por ejemplo, en tu experiencia no has navegado con miedo. Navegar con miedo sí, pero... O precauciones. Ok. Pero que no te dé miedo el avance o no te den los miedos. Y si pasas, no vas a poder salir de ahí. O sea, igual aventarte, ¿no? Aunque esté ahí. Aventarte. Ok. Chingón. Y por último, si tuvieras al Charlie de hace, no sé, vamos a decir cuando tenías 20 años, 17 años, cuando estabas en el Oxxo. ¿Qué le dirías con toda la experiencia y sabiduría que tienes el día de hoy? ¿Qué le diría? Que no pierda el foco. Ok. Que siga los objetivos que se planteó en ese momento. Ah, que lo va a lograr. Ok. Que chingón. O sea, vi que esa pregunta movió emociones. Eso significa que pues todo el logro que has hecho, ¿no? Entonces, pues igual yo te felicito por hasta donde has llegado el día de hoy, ¿no? Gracias. Y pues mi Charlie, te agradezco que nos hayas visitado el día de hoy para platicar y pues conocer y aprender sobre todo. Hemos aprendido un montón. Y como te dije al principio, ¿no? Sobre todo ese espacio que hicimos contigo, o sea, literal de trabajar pues en un Oxxo hasta ser director pues de varias empresas que pues es un gran logro y no es algo tan común, ¿no? Entonces, felicidades nuevamente. Y pues para finalizar, sería bueno que nos compartieras tus redes sociales personales sobre tus empresas si es que son públicas, que yo sé que sí. Claro que sí. Porque te ayudamos con eso, entonces este, hay para que la gente pues sepa donde te pueda contactar, ¿no? Y todo. Claro que sí, es Charlie Mejía MX, es, me pueden encontrar como, es Charlie Mejía MX es en Instagram y Carlos Mejía, Carlos A. Mejía es en Facebook. Pero también a personas, no, 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 perdón, perdón. Es igual, ¿no? Charlie Mejía, Charlie Mejía MX es igual en Facebook. Ok. En Facebook y vayan a la página de Mexicabas, www.mexicabas.com. Ok, muy bien pues entonces nuevamente Charlie, muchas gracias. Y pues a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy, esto fue el episodio número 41 con Charlie Mejía. No olviden suscribirse y registrarse en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Spotify, YouTube y ya no sé a dónde estamos, ¿no? Pero ahí en todos lados nos van a encontrar. Gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti.